Ahí está, Emilia. No, espérate. Sí, ¿qué pasa? No sé, es que no quiero armar un rollo y... y hay mucha gente y pues mi mamá se va a poner como loca. Y yo no quiero que Martina se asuste. Ah, pero ¿qué hacemos acá, entonces? Acompáñame a mi casa, ¿sí? Está aquí, bien, cerquita. ¿Por qué siento que ya tienes algo pensado? Te dije que mi tío tenía un duplicado de sus llaves del carro. Sí, dale, dale. Bueno, ¿y ahora? Tienes que seguir todo el plan, ¿ok? El plan, ¿ok? Ok. ¿Y esto? Toma, te tengo un regalo, ¿cuál querés? Eso estás por favor. Bueno, va. Miren, les tenemos un obsequio. Es el día mundial de las luchas, entonces hay que celebrar. Sí, tomen. Están bien. Vámonos. Gente, queremos entregarles unos regalos. ¿Ya? Sí. ¿Atlantis? ¿Sanso? ¿Son astillas? Sí. Más cada año 2000. Qué raro. No te creo. No. Sí, piso, píncipe de amante, ¿o no? No, sí. ¿Cómo es? Soy tu fan. Sí, ¿y esa máscara dónde la sacaste? En la esquina las venden. ¿Quién te la vendió? No, las venden en la esquina. La robaste en mi noche. No, no. Había dos por uno, es más, había una de como esta, pero me gustaba más la blanca. No, la tomaste en mi noche. Era en cocada. ¿Quién era? ¿Cómo era? Pues era como de esta estatura. Está máscara. ¿Y me das un autógrafo? Es que es de él. Ah, pues yo era tu fan, pero ya no, así que gracias. Permiso. No, es que no son tan chidos como ya pensaba. Martina, 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 no está Martina. ¡Se robaron a Martina! ¡Estadio, Martina! Una chava se la llevó para allá. ¿Para dónde? ¡Para allá, para allá! Salí perfecto. Perdón. No aguanto más. ¿En qué casa? ¡Ey, Emilia! No puedes robarte la silla, Emilia. A ver, se la robó mi mamá, yo la recuperé, es mi hija. Prima, te entiendo, pero te pedí que me dieras chance de hablar con ella y no lo hiciste. Pues sí, porque mi mamá no quiere hablar. Le tienes que avisar. No, no le voy a avisar y tú no le vas a decir, ¿ok? Porque si no me la va a quitar. ¿Y a dónde piensas llevártelo? A un hotel, fleco, ¿qué carajo te importa, eh? ¿Qué hotel ni qué nada? Bueno, digo, no te pienses mal, es un hotel cinco estrellas, con plaza, si querés. Ni de cinco, ni de media. A ver, me la voy a llevar a like. ¿A like? Sí. Sí, porque ahí nos dejan llevar familiares los fines. ¿Por qué yo no sabía eso? Pues porque no te había dicho. Y no le puedes decir nada a mi mamá, ¿ok? Dile que Martina va a estar conmigo, pero no le digas dónde. Le tengo que decir, discúlpame. Si le dices, me la va a quitar. Silvia. Mira tú, ve a calmarla y dile que Martina va a estar bien, ¿sí? Justazo, ¿eh? Con cuidado, por favor. Si llegas a Martina a like, te van a correr. Piden taxi, Sole los va a ayudar. Pueden que buscar a Sole, ¿sí? Sí, vos, vos disimulá y está todo bien. ¡Chelita! ¡Chelita! No, esto no es lo que parece, para nada. Emi, ¿no querés esperarme? Sí, sí. Aprovecha. ¡Chelita! ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? Eh, que está rico el elote. ¿Elote? Un elote. No, yo no puedo comer el elote. Me da gastritis y colitis, las dos al mismo tiempo. No, no, no me cae bien. ¿Lo viste, Sole? Ah, no, qué lindos aritos que tenés, no te puedo creer. ¿Dónde los compraste? ¡Aretes! ¡Habla en mexicano, salame! ¡Aretes! Están lindos, ¿verdad? Ya sé, la gente no los comprende. No entienden que son chic. No, pero no son tan chicos, tan perfecto el tamaño. No, chic. Chic. Ya sabes. ¿Y a Sole no la viste? A Sole, Sole. Creo que se fue con un abogado, algo así. No sé para qué, no me pregunten para qué. Pero yo creo que ya no tarda, ¿eh? Algo más. Bueno. ¿Algo más? No. Ya voy. ¿Y ahora qué carajos hacemos? Irnos de aquí. Tengo un poco más de lo que cuesta. Tras esta escena, sé que valdrá la pena. Y fue el momento de compartir vidas ajenas. Una vez. Una, una y otra vez. Puedes ver. Y sé que sé que puedes ver. ¿Quién te va a querer y quién te va a querer? Cuando falte todo, cuando me falte tu piel. Una vez. Una, una y otra vez. Puedes ver. Y sé que sé que puedes ver. ¿Quién te va a querer y quién te va a querer? Cuando falte todo, cuando me falte tu piel. Cuando me falte tu piel. Toda una vida llena de sentimientos. Tras un estímulo y te digo lo que siento. Por un momento siento que me arrepiento. Luego me acuerdo, sé que valió un intento. Puede que esto quede cansado. Que todo tiene que te haya olvidado. ¿Ya? 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 Seiya, tranquila. Les traje el desayuno. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Sí? Sí. A ver. Poyete, ¿no? No, uy. Sí, sí. Qué fuerte. Sí, le gané. ¿Qué es esto? ¿Su papá? ¿Y qué hago? No sé. Tira, no. Es que no sé. Muy fuerte. Eh... Sí, pero es que... Ay, Dios. Ay, ya. Tampoco exige tanto. Es un poquito. Ay, bueno. ¿Cómo andas? Tu bebita muy bonita. Hola. ¿Tienes hambre? ¿No? ¿No? ¿Plata no? ¿Tampoco? ¿No? Nada. ¿Tampoco? Bueno. ¿Qué onda? No la puedes tener acá todo el día, ¿no? Hay que salir a tomar un poquito de aire. Y vos también. Digo, ya sé que tenemos que estudiar. Pero... Tengo... Tengo algo pensado. No sé si... ¿Quieren? ¿Eh? Hola, chicos. No sé. No sé. ¿Por qué estamos todos aquí? Ay, ¿por qué están? No, 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 no. No sé. Bueno, tenemos que... Que pedirles algo en realidad. Mira, la neta, pues no les quiero armar mucho ni nada, pero... Me peleé con mi mamá y me tuve que traer a Martín aquí. Pues nadie se puede enterar. ¿No es muy arriesgado que esté aquí? Sí, sí es arriesgado, pero... Pero Sole nos va a ayudar. Sole. Sí. Sole les va a ayudar. ¿Te parece si dejamos tus problemas familiares en tu casa y solucionamos primero esto? Qué fregón, León, qué fregón que tengas tiempo para defender y ayudar a todos menos a mí. Mira, Machu, ¿sabes qué? Entonces, ¿cómo le ayudamos o qué? Bueno, primero, no pelearse, ¿ok? Y segundo, en que tenemos que estudiar, así que necesitamos que nos ayuden con Martina. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a ayudar a Claudio si todos también tenemos que estudiar muchísimo? Sí. O sea, tenemos muchísimos exámenes. Sí, yo sé que todos tenemos que estudiar, pero somos muchísimos acá. Mira, yo estoy de acuerdo con eso de que, pues, entre todos cuidemos a la niña, ¿no? Pero yo digo que sería más práctico y más rápido y más eficaz también si lo hacemos en parejas. No, este, sí, Emi, yo sí te quiero ayudar muchísimo, pero, pues, sí, yo creo que turnando está mejor, ¿no? Porque yo casi no estudié, entonces, más fácil, un ratito cada quien. Pues, yo no tengo broncas, yo estudié todo, así que la puedo cuidar solo. ¿En serio? ¿Sí? No, no, no creo, yo creo que, como dice Silberio, en parejas está mejor. No, pero, pues, todos están complicados, así que tú tranquila, yo puedo solo. No, porque si están dos, pues, echan la mano y ya sabes. ¿Me las arreglo o por qué dices? ¿Piensas que no la puedo cuidar yo solo o qué onda? No, bueno, sí, es que... Porque pienso que pienso que voy a caer muerto en cualquier momento mientras la estoy cuidando, ¿verdad? Ay, mira, Dani, Dani, piénsalo así, ¿qué tal si sí te pasa algo cuando la estás cuidando? Ya sé, a ver, es lo mismo, a cualquiera le puede pasar algo. A ustedes le puede caer a un ladrillo del cielo y morirse y ahora están con la bebé. Ay, Dani, o sea, eso no va a pasar, ¿eh? Aparte, Emilia, no quiero que te preocupes, ¿no? A ver, a ver, cálmese. Espérate, Ulises, o sea, entre todos lo podemos cuidar, apóyame. Bueno, sí, si nos organizamos... Lea, la cuidamos todos, la cuidamos todos. Bueno, salgan, ¿no? Háganse bolas y yo me voy. Dani, no te lo tomes por solo. Ya, Dani. Ayudamos todos con bebé. A ver, bueno, sí. ¿Quién empieza? ¿Cómo vas con la sentencia? Esto. A ver, Emilia, ¿así no vas a terminar de estudiar nunca? Sí. A ver, es que solo quiero saber cómo está Martina, ¿sí? Quedamos en que si algo pasaba, ellos nos iban a llamar, ¿sí? No nos llamaron, así que no pasó nada. Pero es que ellos también tienen que estudiar, ¿sí? Yo les estoy quitando su tiempo y pues no se valen, la verdad. No, a ver, a ver, no le estás sacando su tiempo, ¿sí? Todo está organizado para que cuiden y escondan a Martina oportunos y después estudien y ahora es tu momento, ¿ok? No, es que ¿sabes qué? Mira, Martina es mi responsabilidad y yo nada más se las enjarete ahí y pues no, voy a ver cómo esconde. Emilia, basta, basta. Si no estudias, lo más probable es que repruebes. Y si repruebas, va y beca. Entonces, si querés despedirte de like, ¿por qué no mejor vamos? Buscamos a Martina y se la presentamos a todos los profesores, ¿no? Bueno, no. No, ahí va. Pero solo voy a preguntar cómo está. A ver, basta. Basta. Si pasa algo, ellos nos llaman, ¿ok? No, espero que no esté llorando, como siempre. Seguimos vivos. ¿Ves? Ya casi terminé el día y no pasó nada. Ay, ya casi va a llegar Soles y un chela, ¿no? Ajá. Está como trabada o algo así. Ay, señora Victoria, señora Victoria, señora Victoria, por favor, tranquilícese, por favor. Recuerde las palabras de... Ábreme la puerta. Esto es un trabajo para profesionales. Yo por eso traigo mi... mi... mi abre fácil. Ah, aquí está. Ve usted. ¿Mm? Una vuelta, una vuelta y... Ay, ay. ¿Pero qué es todo esto? Ay, qué olor. ¿Qué hace todo esto aquí, Chuy? No, no sé. Esto es un desastre. No, pero yo no sé. ¿Qué pasó todo esto aquí? Es que esto no... Comida. No debería estar aquí. Yo no sabía que había este desorden. Es un muladar. ¿Necesitas arreglarme todo esto, por favor? Claro que sí. ¿Qué están así? ¿Cosas de bebé o qué? ¿Qué es esto? ¿Pediatría o qué? No, no sé. Mira, hasta hay un pañal. Miren. ¡Qué asco, Chuy! Sabe a verdurita. Voy a ver qué pasa aquí porque esto me huele mal. Victoria, Victoria. Ay, ay, ay. Qué bueno que estás aquí. Este... Ven, 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 ven. Ay, qué bueno. ¿Qué bueno? No. Eh... O sea, qué bueno que... Es que justo te estaba buscando porque quería avisarte que hice una actividad aquí. Ah, ¿me hiciste todo esto? Sí, sí. Es que hice una actividad... Porque yo no sabía nada. Porque nadie me dice nada. No, no, perdóname, perdóname. Yo tampoco sabía nada, ¿eh? Es que fue mi culpa porque no encontramos disponible el salón que quería. Entonces, como ya quería terminar, me vine para acá. Es... Perdóname, es que... Bueno, necesito que me arregles todo esto. Ay, sí, seguro. Para en la tarde queda. Bueno, no más, ¿eh? Porque necesito un espacio para meter los archivos del semestre pasado. Seguro, tranquila, sí. Sí. ¿Por qué hay caca aquí? Caquita con verdurita. ¡Choy! Voy, voy, sí. Bueno, eh, ahí le encargo, ¿no? Porque... ¡Sí, voy, voy! Es que... Mejor... Ajá, bye. Ya pueden salir. Muchas gracias. Pero, ¿cómo sabías? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Emilia. ¿Estás bien? Emilia, bebé. A ver, a ver, cálmate, cálmate, no te entiendo nada. Respira, respira. ¿Qué pasó? Emilia. Emilia. ¿Bebé? Ajá. Sótano. No. Sótano. Ajá. Ok, pon permiso. ¡Ay! O sea que... que Pablo nos salvó. Bueno, tú me salvaste una vez más. No te preocupes. No te preocupes. Cuando sea necesario. Solo tengan más cuidado, porfis. Oye, ya aprovechando. ¿Qué? ¿No la podrás cuidar mañana? Es que tiene los exámenes. El exámenes vale casi la mitad del semestre, ¿ok? Así que, pues, empiecen. ¡Y nada de estar copiando! Ay. Corre tiempo. Ay. Ay. ¿No que ya te sabías todo? Música Dejen de estar copiando. De verdad. Maestro Fabricio, se traba vomitable. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Pero por qué nos arrastras? ¿Qué estás haciendo, eh? Nada. Algo estás haciendo. A ver, las manos. Las manos. Aparece. Aparece. No tengo nada, maestro. No confío en mí o qué? Por supuesto que no confío en mí. Menos en ti. Siempre, Daniel. Siempre así. Siéntese. Ya acabé. Ya acabé. Y ya se arregló. Gracias, Fabricio. Yo ya acabé. Obvio, Katy siempre sobresaliendo. Katy. Un honor, ¿eh? Deberían todos tomar el ejemplo de su compañera. Claro. Así es. ¡Ah! Gran ejemplo. Digo, pequeño ejemplo. Un placer, Katy. Un placer. Un placer que hagas hecho el examen y, como siempre, alumna sobresaliente, ¿ok? Gracias. Excelente, mamá. No tiembles tranquilo. Que sigues a prueba conmigo. ¿Y qué les pasa? Voy a quitar el libro y el examen, ¿eh? Esto no es un juego. Chistositas. Ok. Uno. ¿Entendió? Dos. Tú, tú, tú. Y solo bailas lo demás pasará. Ah, ah. Hola. Hola. Muchas gracias, Oli. En serio. No tienes que, pero... Tengo un problema. Este... No la puedo cuidar por la tarde. Perdóname. Ya sé que... Ya sé que la había prometido, pero no puedo. ¿Qué pasó? Es que me habló el abogado de todo lo que estoy viendo con Machu y así y me dio una cita para hoy en la tarde y no la puedo cambiar. Es que, tal, nos falta un examen. El de Gabriel hizo hoy en la tarde. Yo sé, perdóname, pero te juro que no puedo hacer nada. Es que si no me van a dar la cita en tres o cuatro meses, perdóname. No te preocupes, yo entiendo. Pero hay una cosa más. Es que ya no se pueden quedar aquí porque Chuy va a llegar en cualquier minuto porque Víctor le pidió que mandara unas cosas para acá y... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, no se puede porque están justo arreglando las tuberías. No sé, no sé qué podemos hacer. Déjenme pensar algo, ¿ok? Algo podemos hacer, seguro. Pero se portó súper bien. He estado súper tranquila. ¿Alguien quiere desayunar? Lala, ¿cómo sabías que estábamos aquí? Bueno, pues, por instinto, mira. Yo sé más de la que lo que todo mundo piensa. No, aparte, Sole me contó toda la historia y, pues, ya sabes. Ay, mi hija, tú eres mi favorita, si yo por ti hago lo que sea. Mira nomás, esa reina. Ven acá, chiquitita. Gracias, Nala, en serio. Nala. Sí. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Ay. Irina Máximo. Qué, pero tú lo sabes, yo te quiero mucho, ¿eh? Y todo está bien. Nada más sé que no se entere Victoria. Porque entonces yo voy a decir, no, yo no tengo idea y no sé nada. Pues, me cuesta la chamba, mija. A ver, esa bebé quiere comer, a ver, papilla, 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 papilla. A ver, ¿cómo? Es hambre. Yo creo que las cosas verdes no le gustan mucho, pero... Eso es lo que yo pensé, fíjate. No, no, pero pues es bueno. Pero, ¿por ahí algo rojo? Le voy a hacer algo rojo. Ve, ve, ve. A ver, ve. Es que tenemos el examen ahorita de arte, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, tenemos que ir rápido. Ajá. No, no. Bueno, pues yo, yo cuido. Nomás que, bueno, ya no le voy a hacer ahorita el rojito, pero yo me encargo, ¿por qué no? Lala, no te preocupes, en serio, yo no me voy a ir a ningún lado. No. Estamos juntos en esto, ¿no? Ah, sí, pero ¿y el examen? Bueno, pónganse de acuerdo y me avisan. Sí. Gracias. Ándale. Entonces, papilla, ¿no? Cuartilla. En el acero, porque nos van a agarrar. No, pues es que ya se cansó de estar aquí en su rama, necesita salir. Bueno, vamos a intentar calmarla, porque si no es que pueda mejorar. No, 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 ya no, ya no, ya. A ver, con eso. A ver, ¿qué haces? No, no, es que estoy poniendo música para que no escuchen nada. No, 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 atención. ¿Qué hago? Nos van a agarrar. Bien, bien, bien. Ya lo armamos. ¿Por qué? Es mi mamá. Ahora te cuento, pero necesitamos ver cómo sacar a Martina de acá. No, pero si te quedan van a bajar más fácil. Bueno. ¿Qué hacemos? Ya. Martina, por favor. Examen teórico no presentado. Examen reprobado. Ahora sí pierdes su beca, Emilia. No te hagas de rogar. No tiembles tranquilo. Que sigues a prueba conmigo. Mejor insoportable. Tú no podrás cambiarme. Prepárate para jugar. Seca tu cuerpo. Muy lento, muy lento. Así que baila y no te arrepentirás. que no se hace con mi perro. Muy perro. Muy lento, muy lento. Muy lento. A ver, ¿y cómo vas a salir? Ya mis papás me dieron permisos. Es bueno que he tenido una reunión con unos patrocinadores. Ay, no, no te puedes llevar a Martina con su mamá. No, claro que no me la voy a llevar. Ay, solamente voy a cancelar. Voy a decir que no voy. Pues lo cuido. ¿Segura? Pues sí. Mira, lo primero que tiene que empezar en este momento es hablar con Gabriel porque si no hacen el examen y reprueban, pierdes la beca. ¿Sí? No te preocupes, sí. Te lo juro que yo la cuido bien. ¿Sí? 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 Sí. Vayan a hablar. Gracias. Vamos, vamos. Gracias. Es que de verdad fue imposible llegar al examen. A ver, Emilia, ¿cómo que imposible? Si ustedes vienen aquí, ¿no es como que los agarró el tráfico o algo así? Sí, pero tuvimos un problema, Gabriel. ¿Qué problema? Sí. Bueno, miren, independientemente, chavos, esta vez no los puedo ayudar. No puedo hacer ninguna excepción. Yo entiendo, pero... Pero es que sí fue bien importante y... Y yo sé que Sole no te dijo nada y yo se lo agradezco un montón que no te haya dicho nada. Sole, ¿por qué? ¿Qué me tenía que decir o qué? ¿Qué me tenía que decir o qué? ¿Por qué no llegamos al examen? Mira, Gabriel. ¿Vos sabes que si te pudiéramos contar claramente... Vos sabes que si te pudiéramos contar claramente todo, lo haríamos, pero no podemos y necesitamos que confíes en nosotros y que nos des otra oportunidad, en serio. O si no, deja que Claudio lo haga, porque él no lo hizo por ayudarme. No. No, no, porque si Emilia reprueba, pierdes la beca, entonces... No, lo tenemos que hacer los dos. Por favor, te lo ruego, en serio. Bueno, me voy a echar yo el tirito con Humberto Chavos. Les voy a dar media hora nada más. Por favor, no le vayan a decir nada. Ya, ya, ya. Venga.